Música Ustedes como policía deben de respetarse Aquí hay que respetar todo el mundo Déjame ponerse claro Hay que respetar todo el mundo Hay que respetar al civil Al militar, al fuerza aérea Cualquier tipo de fuerza castrense Cualquier tipo de policía Cualquier tipo de militar Nosotros somos hermanos Déjame decirte algo Inmediatamente un agente de policía Este de civil Y se te identifica Hermano Proceda A dejar que ese caballero siga su camino Si él se identificó que es militar Es lo mismo que usted No se ponga a abusar A veces hay policía que no tenemos el coeficiente intelectual Como para Para discernir Entre una buena y mala acción No, no hermano Deje que ese hombre se vaya Si él se puso bruto Como mucho decir Bájese usted Está bien Usted está uniformado Esto que lo otro Pues yo me he topado con militares Policía Que se han puesto bruto Y yo lo que le digo Y yo lo que le digo hermano Somos hermanos Usted pasó su lucha Yo también Yo estoy trabajando Yo lo voy a dejar que siga su camino Pero Tome en consideración De que yo estoy trabajando Ustedes en el servicio Oigan Y fue él que faltó No fui yo Lo que le quiero decir con esto Es que nosotros los policías Pasamos mucha lucha Nosotros Hay mucha gente que cree que esto es fácil No Esto no es fácil Pero eso de De uno Meterse con lo AME De uno Meterse con los policías De meterse con los militares No Eso no está No, no, no Hermano mío Si ustedes creen Que no pueden lidiar con la situación Dejen que el compañero suyo hable No se ponga bruto Pues yo me pongo aquí Me siento Y veo todos esos videos De militares De policía Enfrentándose Que AME Ponen a militar en el suelo Que policía No, hermano La AME Pertenece a la policía Y aunque no pertenece Son policía Mi hermano Son militares Es lo mismo Todo Tenga en cuenta Que usted no sabe Quién es quién Respete a todo el mundo Incluso cuando usted Para un civil Yo creo que todavía Con más tanto hay que andar No hay que tener Una educación Sea así Trate bien a la gente Usted no tiene que ser cara dura Usted no tiene que Que ponerse Dico, loco, choco No, mi hermano Sea amable con la gente Si usted es un AME Y para un policía Y el policía Ataca correctamente Porque a veces El policía está correctamente Pero hay policía Que no Como les repito Hay policía Que no procesan Igual que el otro Policía bruto Como llamé bruto Fuerza aérea Ejército Deja que ese hombre Deja que ese hombre Continúa en su camino Deja que ser consciente Yo no soy un santo No, 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 no Yo tenía mi cagada también Claro Pero después pido disculpas Claro Yo reconozco en el mismo instante No, hermano No, verdad Me cedí Le pido disculpas En mi nombre Porque la institución No tiene la culpa La institución No tiene la culpa De las malas actuaciones De nosotros No, no, no Yo le pedí Le pedí Le pedió a gente Disculpas En mi nombre Pues la institución No tiene la culpa Entonces Con este video Yo lo que quiero decirle a ustedes Que sean conscientes Mis hermanos Si usted ve un policía Usted ve un militar Y se le identifica Y quiere ponerse bravo No, no, no Deje que ese hombre Vete con Dios Mi hermano Vete Cuídate Usted no sabe Con el problema Que tiene ese civil Ese policía Ese militar De la fuerza aérea Fuerza dominicana Tú no sabes Hasta la defensa Si tú Defensa civil A todo el mundo Respeten a todo el mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.